de mañana. Entre la Salomé Ureña y la calle Castillo. Eso lo dijo Daniel Canel aquí. Me dicen que hubo ahí un un impase de discusiones de gente que no querían mover sus vehículos incluso. No es tan fácil. Esta información yo no la puedo confirmar porque no estuve ahí presente. Entre las calles. Eso que tú estás viendo ahí. Frente a Castillo. Entre Salomé Ureña y Castillo. Y la calle Castillo. Por el frente de Ibirradio. Lo explicaba aquí Daniel Calena el director de tránsito de San Francisco de Macorís que él dice que para el giro hacia la izquierda provocan una situación ahí. Y por eso lo quieren eliminar. Y tenemos que entender atención al pueblo de San Francisco de Macorís. Tenemos que entender que el ayuntamiento creo que esas son otras imágenes señores. Me la mezclaron ahí. Déjenlo ahí. El ayuntamiento está tomando medidas para organizar la ciudad. Pues entonces vamos a apoyar al ayuntamiento. Pero si se deja los siete metros reglamentarios en el giro a la izquierda. Bueno, pero entonces hay que ver por qué lo están eliminando todo. Pero Daniel Calena lo explicó aquí. Él dijo que no es un capricho de él. Sino que es una medida para mejorar el tránsito en San Francisco de Macorís por el posicionamiento de algunos vehículos que entorpecen la circulación y el giro que hay ahí entre la Salomea Ureña y la calle Castillo. Tenemos que entender que si el ayuntamiento está implementando medidas que benefician al municipio de San Francisco de Macorís, no vamos a dar el apoyo. Yo lo que quisiera saber es si hay algún franco macorísano que piense que el tránsito en San Francisco de Macorís no es un desorden. Si hay alguno que piensa que no, que nos llame y nos explique por qué piensa que no. Porque yo creo que el 100% de la población franco macorísana entiende que el caos que hay en este pueblo primero se refleja en el tránsito. Y si es así, la ciudadanía está en la obligación, no es en pedirle, es en la obligación de apoyar y aportar para que ese caos cese. Porque la verdad que se hace difícil. Es preferible, por ejemplo, yo que vivo en la ciudad, que no vivo en urbanizaciones en la periferia, yo prefiero dejar mi carro en mi casa o en mi oficina e irme a pie a cualquier parte de la ciudad, caminar cuatro o cinco esquinas, prefiero eso. Y no salía más fácil. Ahora bien, es importante también que el ayuntamiento notifique a las personas que normalmente utilizan, por ejemplo, porque quizá tienen algún negocio por ahí o algo, a esas personas que utilizan ese espacio para colocar sus vehículos, para parquearse, es importante que se le haga la notificación correspondiente. Y una vez notificado, vamos a apoyar estas medidas que benefician al pueblo de San Francisco de Macorís para que después no nos estemos quejando de que vivimos en un pueblo desordenado cuando la autoridad lo quiere organizar y nosotros como sociedad nos oponemos a eso. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!